Mayolares ¡Y qué locura! Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet a ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quererte besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita Te pongo a poner tu pelis favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte ir despacio Mayolares ¡Y qué locura! Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua cero Y pa' hacerte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu pelis favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte ir despacio Yo sé que piensas en mí Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en 999 No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio